ok ok vídeo número 878 del curso de python seguimos adelante en el vídeo anterior básicamente obtuvimos este resultado probamos el esquema de navegación de fleta podemos ir entre diferentes vistas cuando estamos en una vista diferente nos muestra esta barra de navegación vale entonces ahí está salgamos de aquí y la idea bueno antes de salir es tener una barra con los botones que simule esta barra de navegación este menú exactamente bien entonces a ver cuando se detecte el cambio de vista que se realice alguna operación esto lo podemos colapsar tan también listo que es lo que inicialmente se agrega a la página este es el título en sí vale trata tratan el contenido inicial a ver lo ubicamos por aquí view pop para sacar una vista view change append vale flet app go to settings que es lo primero que aparece cuando carga la página esta es la vista inicial entonces él tiene todas las vistas tan agrega el texto de barra de navegación flet app go to settings abre settings si es settings él se va o si es la ruta settings mail va a navegar acorde listo bien ok listo 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 entonces en esta sección en esta sección creamos un view que sería la vista inicial inicial el título aquí podemos escribirle como está aquí gestor inventario dispositivo sas gestión inventario dispositivo sas ok ese sería el título de la aplicación es el que aparece ahí también lo podríamos colocar en la parte superior en la barra de título exactamente y en esta parte estaría todo para todo el tema de la aplicación lavar los las opciones de navegación es ahí donde utilizaremos un elemento como se dicta aquí en el caso de ejemplo importamos pop up menu button pop up menu button que más necesitamos pop up menu item listo y empezamos a diseñar esa digamos esa barra de navegación ok de aquí voy a copiar esto puede quedar este es el app en the views puede quedar aquí mismo lo iremos arreglando tan items perfecto y a ver queda de esta manera este pop up voy a dejarlo como menú principal es el menú principal y se irá a ver clic lambda que muestre un mensaje nada más en lugar de este elevated button vamos a dejar el menú principal entonces cancelamos aquí la ejecución volvemos a llama llama y ahí aparece el menú pero en lugar de mostrar estos tres puntos suspensivos mostraremos otro contenido distinto entonces hagamos un cómic previamente y empezando a crear el menú principal control enter ok ahora busquemos la manera de cambiar lo que es el content dice un control que será mostrado en lugar del icono en lugar del icono más el icono más es esencialmente los tres puntos suspensivos content a ver ubiquemos si tiene items pop up menu button quiero verificar estamos en pop up menu button regresamos regresamos al código aquí digámosle content y ahí digamos tiene este icono que es el de menú ejecutamos otra vez la aplicación a ver que nos muestra y aparece así pero nos interesa en su lugar en su lugar mostrar en este caso sería el menú archivo el menú archivo entonces este sería el menú archivo eje text y aquí decimos archivo veamos a ver archivo responde pero quedaría mejor si fuera un botón en lugar de un texto entonces a ver digámosle aquí f punto hay un creo que hay un texto botón voy a dejar el contenido que había antes este y utilicemos un botón elevated botón los elevated botón tienen esta apariencia está el filet filet tonal lo a ti no hay combate que son estos no ee los hay con botón pueden tener texto pues sería interesante porque podríamos mostrar un icono y un icono y un texto pero por ahora utilizaré el elevated botón así la importación de elevated botón está presente vamos a verificar elevated botón cancelamos la ejecución lanzamos nuevamente aparece el botón aparece el botón pero cuando le doy clic el menú no se hace visible vaya hay algún error no no hay error vaya 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 que podríamos hacer ahí que podríamos hacer ahí el elevated botón nos sirve ee ta 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 no sirve de primera porque podría existir otro mecanismo a ver interés intentemos con filet botón creo que filet botón no está importado entonces filet botón ejecutamos otra vez aquí en la terminal ahí está y regresamos y regresamos no nos sirve que lástima entonces vamos a dar text menú ejecutamos listo entonces vamos a escribir aquí que es el menú archivo y en el menú archivo únicamente tenemos una opción una opción que es la de salir entonces esto lo podemos quitar y aquí escribir salida salida perfecto será que con colocar esto a ver no no tenemos que llamar la función a ver de on esto sería un clic salir salir esta sería la función que se asocia aquí tan listo como podríamos salir de una aplicación cerrar la aplicación page.close a ver si esto sirve clic salir pero no no sale porque ese método close no está presente no nos sirve se me olvida ahorita mismo a ver usar python para salir para salir de una aplicación tampoco es sino no sirve sin utilizar page exit o sea que esta función claro es la exit pero no 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 hace nada a ver a ver a ver a ver escribir esto lo voy a refrescar porque ha cambiado está actualizado hay nuevo contenido bueno es este sí 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 salir de una aplicación python la función ah pero es decir tendríamos que importar import a ver sys exit aquí podríamos decir import sys pero no no sale si estamos llegando aquí a ver coloque ese mensaje para verificar que efectivamente si está llegando hasta ahí pero no finaliza la aplicación tenemos que averiguar cómo lograr ese objetivo entonces a ver que me ofrece flet para ese exit exit on exit on exit is your detector this is a trigger when a mouse pointer has exit exit this control no close close and down close dialogue layout path close escribamos aquí cierre abrupto de una aplicación python de una aplicación python o ex punto exit el código se lo indica que ha sido digamos que ha finalizado de forma normal import o exit cerró el proceso pero la ventana la ventana digamos que quedó huérfana tenemos debemos averiguar cómo salir de una aplicación flet listo entonces ya este trabajo lo realizaremos en el siguiente vídeo un commit ya para finalizar aquí que diga cierre intento de cierre de una aplicación flet listo dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo